Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero compartir en esta oportunidad mi corta experiencia que tuve en el Ministerio de la Mujer y que me permitió conocer de cerca la problemática de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, o sea, en desprotección. Es un problema complejo que cada día aumenta más, cada día es, tenemos un reto muy grande, ¿no? Porque a los niños pequeños nadie los, o sea, su voz no se escucha, ¿no? Ellos no nos dan votos, no dan votos a los políticos y al final son los que más necesitan, ¿no? De la sociedad civil y del Estado y de todos nosotros para ser protegidos, ¿no? Es un derecho de niños, niñas y adolescentes, el derecho a vivir en familia, el derecho a tener un cuidado, un apoyo en su desarrollo afectivo, ¿no? Físico, biopsico, social. Voy a compartir la pantalla. Bueno, acá, este, bueno, el título, como les decía, es niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, ¿no? Queremos cambiar, diríamos, desde la desprotección, pasar a una cultura de adoptabilidad, ¿no? Las adopciones es la última, digamos, posibilidad que tienen estos niños para ser restituidos en su derecho a vivir en familia. Sin embargo, muchas veces la adopción se la ve de una manera muy desvalorizada, incluso por los mismos profesionales, ¿no? Bueno, y haciendo, diríamos, una introducción, un ejemplo, tenemos que, por ejemplo, cuando uno está pequeño y los hermanos mayores te dicen, eres adoptado, te han recogido del mercado, ¿no? Te han recogido, te han comprado, ¿no? No eres hijo verdadero, sino que eres hijo adoptivo, ¿no? Entonces, ahí como una forma peyorativa, ¿no? Desde ahí, desde ya, este, podemos, diríamos, preguntarnos un poco, ¿no? ¿Cómo es que vemos el tema de las adopciones, no? Es un tema, las adopciones es un acto de amor, es un acto de elección, es un acto resiliente, ¿no? Las personas que adoptan, son personas resilientes o en todo caso, se debería evaluar más que todo la capacidad de afrontar la adversidad, porque tanto la familia como el niño que es adoptado, ¿no? Pasan por un periodo de duelo previo en relación a su, en el caso del niño de la familia de origen, ¿no? Y en el caso de los padres, también, ¿no? Respecto a las fantasías, ¿no? Que tienen respecto a ese niño y que han querido tener y no han podido, ¿no? Tenerlo desde el lado, digamos, más biológico. Entonces, es toda una complejidad presente en el tema de las adopciones. Pero vamos a empezar hablando de... Vamos a empezar... Bueno, acá tengo algunas, algunas láminas, por ejemplo, acá el niño, ¿no? Mirando a lo lejos, hay muchos niños que se preguntan muchas cosas, sobre todo en esta época del COVID, ¿no? Niños que están en la casa, hacinados muchas veces, me refiero a los niños de poblaciones vulnerables, ¿no? Niños desprotegidos. Acá tenemos el de una niña, bueno, consolada, ¿no? Por su madre, por su abuela, por un familiar. Bueno, acá he puesto algunas preguntas que podríamos hacernos en base a la data que tenemos respecto a el caso de los niños, ¿no? Desprotegidos. La primera, ¿por qué cada ocho horas hay una niña, niño o adolescente sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos? Al encontrarse en estado de desprotección, ¿son las niñas y las adolescentes un grupo de mayor riesgo de sufrir violencia? ¿Por qué muchas madres, padres, piensan que dejar a sus hijos e hijas menores en centros de acogida residencial, en un CAR, en una institución, es una solución a sus problemas económicos? ¿Piensan que el hecho de tener comida, abrigo, bueno, un cuidado físico, diríamos, una atención y el derecho también de ir a un colegio es suficiente, ¿no? O sea, no valoran o no conocen o no saben que sus hijos necesitan de establecer un vínculo con ellos, ¿no? De que el vínculo afectivo es básico, es muy importante, ¿no? El hecho de tener, digamos, una disponibilidad de sus padres para cuidarlos, para escucharlos, para protegerlos, ¿no? Eso muchas veces no es valorado. No solamente en las poblaciones vulnerables, yo soy psicoterapeuta y conozco muchos casos que me llegan a mi consultorio y entonces, y los padres me preguntan y me dicen, pero si tiene todo, pero no tiene su tiempo, le digo yo. No tiene un espacio en el cual se comunica con usted, hable. Ah, pero eso es una tontería. Yo cuando era chico no tenía, no tenía que trabajar y que se... Entonces, digamos que muchos padres minimizan lo que es el aspecto psicológico, ¿no? El mundo interior y los afectos de sus hijos, ¿no? Y de ellos mismos también, porque muchas veces han pasado por cosas muy duras. No estamos en plan de juzgar, porque los psicólogos tenemos otro rol, tenemos un rol de ayudarlos a entender, a entender esta situación, ¿no? Que hace que sean ellas endurecidos y que no reconozcan en ellos mismos ni en sus hijos esas necesidades afectivas. Otra pregunta es, ¿de qué manera la adopción devuelve al niño, niña o adolescente su derecho a vivir dentro de una familia? ¿De qué manera la psicología puede contribuir a desarrollar una cultura de adoptabilidad? Responder a estas preguntas, ¿no? En la ponencia, ¿no? Algunas cifras. Miren, de cada 10 niñas y niños de 0 a 14 años, 3 se encuentran en situación de pobreza. Pobreza y pobreza extrema. Y un dato bien importante, miren, en el mes de enero de este año, solamente en un mes, para que sepan la magnitud, ¿no? Y la emergencia de la situación de estos, de los niños. Se han atendido 5,183 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. De estos casos, no, 2,500 fueron violencia psicológica. Y luego, 1,536 violencia física, 1,084 casos de violencia sexual. Bueno, 25 casos de violencia económica, que es lo que se denuncia, ¿no? Porque muchas veces es lo que se denuncia y lo que, y la realidad en sí es mucho más todavía cruda. Luego tenemos en el mundo un dato reciente de UNICEF, en esta situación de COVID, que nos ha mostrado todas nuestras carencias y todas nuestras problemáticas de una manera así gruesa y cruda. Dice que en 54 países de ingresos bajos y medios, alrededor del 40% de niños, o sea, de 10 niños, 4 niños de 3 a 5 años de edad, no reciben estímulos socioemocionales y cognitivos de ningún tipo, ni ningún adulto de su familia. O sea, son niños que están en la casa, pero que no reciben ninguna estimulación. Porque los padres o están trabajando o están en otras actividades y esos niños están solos de su cuenta, ¿no? Y muchas veces violentados y abusados, ¿no? Bueno, tenemos que diferenciar el, existe la ley 1297, que es el, o el decreto ley 1297, ¿no? Que es el encargado, ¿no? De reglamentar, de ordenar y de regislar sobre el tema de la desprotección infantil. Y es una forma, digamos, que tiene su origen en la prevención del delito, ¿no? Porque ustedes saben que estos niños abandonados, pues justamente en su vida adulta, ¿no? Van a seguir el camino del delito, ¿no? Para sobrevivir seguramente, porque hay una cuestión de sobrevivencia también, pero también hay una precariedad, ¿no? A nivel afectivo también, emocional, físico, etcétera. Entonces, bueno, antes se los llamaba niños en abandono. Dijeron que la palabra abandono debería de cambiarse. Y entonces ahora se llama desprotección familiar o en riesgo de desprotección familiar. Entonces, antes eran las unidades de investigación tutorial. Ahora se llaman unidades de protección especial. O sea, haciendo énfasis en que el Estado tiene que proteger a esos niños, ¿no? O sea, las unidades no solamente tienen que investigar, su rol principal es proteger. Esos niños necesitan ser protegidos. Tienen que recuperar, ¿no? El cuidado al cual están expuestos. Por fallas de sus propios padres, ¿no? De la madre, de la familia. Bueno, hay que dividirlo, como les decía, en dos grupos. Los de riesgo de desprotección, ¿no? Que son niños, por ejemplo, los que vemos en la calle, ¿no? Niños que están mendigando, que están con sus madres, ¿no? Cuando la madre los acompaña, entonces se dice que están en riesgo. Muchas veces la madre de alguna forma los cuida, los alimenta, etcétera. Entonces, diríamos que se evalúa esta situación y se llega a decir que no es grave, ¿no? Y esto va a depender justamente del equipo multidisciplinario. Y ahí el rol del psicólogo es básico, importantísimo. Entonces, la gravedad se determina mediante la tabla de evaluación de riesgos. Es una tabla en la cual deberían de estar capacitados muchos psicólogos ahí en el Ministerio de la Mujer y no lo están, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Como les digo, este decreto ley 1297 recién se reglamentó hace un año, dos años, dos años. En el 2018 se ha reglamentado y ha ido un desconocimiento, ¿no? De esa tabla de evaluación del riesgo y de lo importante que es saber hacer la evaluación socioemocional para determinar si es un riesgo o si realmente es una desprotección propiamente dicha, ¿no? Los casos, por ejemplo, en que la niña es abusada, por ejemplo, por el padrastro y la madre saca la cara por el padrastro, por el marido, ¿no? Porque depende económicamente de él y no toma en cuenta lo que su hija, ¿no? Pequeñita, ¿no? Siete años, diez años, le dice. Yo tengo varios casos que llegan a consulta así, ¿no? En el Ministerio de la Mujer, pues, obviamente los casos son al por mayor, ¿no? De este tipo. Entonces, cuando la madre no tiene esa actitud, esa acogida a su hijo o a hija, Entonces, ahí sí se determina justamente que es un caso de desprotección y se le quita la tutela, ¿no? El Estado asume la tutela y se le separa provisionalmente a esa madre, ¿no? Se la separa provisionalmente. Si la madre también está en drogas, por ejemplo, y tiene que rehabilitarse, igual, se lo separa provisionalmente. ¿Por qué? Porque se prioriza la reinserción de este niño con su familia biológica. Se priorizan los lazos de sangre. No solamente eso, sino que se busca hasta el familiar más lejano, aunque el niño nunca en su vida lo haya visto. Entonces, yo lo que voy a tratar en esta conferencia es más bien de dejar preguntas, interrogantes, desafíos, porque en realidad, respuestas, respuestas claras no tenemos, ¿no? De ustedes, justamente en este congreso que reúne a tantas, a tantos colegas, ¿no? De todo el mundo y de todo nuestro Perú, yo les dejo ese, diríamos, ese reto, el de las preguntas que tenemos que encontrarles una respuesta, pero que todavía, que todavía no las tenemos, porque imagínense la demanda que hay, ¿no? De casos que de cada ocho horas, por ejemplo, que los niños llaman a la comisaría, la de MUNA, etcétera, y llegan a la UPE, a la Unidad de Protección Especial, para ser protegidos y simplemente entran al sistema, pero no son receptivos. O sea, no se puede trabajar con ello porque en realidad la demanda es tan grande que no alcanzaríamos, ¿no? Con la cantidad de psicólogos que tenemos, no alcanzaríamos. Entonces, ahí tendríamos también que trabajar con nuestros aliados, con las enfermeras, con las profesoras, etcétera, ¿no? Que son un grupo más grande y que podrían, no es que nos quiten nuestro lugar, y yo siempre digo eso, tenemos que capacitar a las personas, a los mismos padres de familia, para que tengan esta cultura, yo le llamo, de adoptabilidad, una cultura de cuidado, de protección, ¿no es cierto? De que este es un derecho del niño y que está siendo amenazado, está siendo, el niño se está perjudicando en su desarrollo, ¿no? Bios, psicosocio, espiritual, en su salud mental y en su salud física. En el caso de la desprotección familiar, por ejemplo, es cuando existen incumplimientos e inadecuación del cuidado de la familia y afecta grave. El ejemplo que les di, ¿no? De esta madre, por ejemplo, que deja un caso concreto, ¿no? Yo tengo ahorita en consulta que la hermana, la hermana por parte del padre, recibe una llamada del padre, ¿no? De que rescate a su hermana. Entonces, este, con el padre biológico con el cual ella no se veía hace muchos años, esta chica tenía en aquella época 30 años y se entera que tiene una media hermana, ¿no? O una hermana paterna y que se encuentra en una situación de abandono. Entonces, ella indaga, va, la encuentra, esta chica, la niña tenía 12, 13 años y había sido abusada por cada uno de los padrastros que le había puesto la madre, ¿no? Y la niña había recurrido a la mamá, le había contado estas situaciones y la madre simplemente le había dicho, le había pegado y le había dicho que estaba hablando de idioteces, ¿no? Y que todo lo que decía era mentira. Entonces, esas actitudes, por ejemplo, es lo que tenemos que evaluar. Nosotros como psicólogos y también, bueno, el equipo interdisciplinario, como ustedes saben, se tiene abogada o abogado, asistente social y psicólogo, ¿no? Pero el rol, el liderado del psicólogo yo creo que es muy importante, ¿no? Para ver, digamos, las actitudes de la familia, ¿no? Bueno, y en este caso felizmente que la hermana logra conseguir la tutela de esta niña, ¿no? Para ser la mujer, etcétera. Y esa niña ahorita, bueno, después, después de un año la niña contó la, las violaciones que ha sido y ahorita estamos, han pasado cinco años y recién el Poder Judicial le ha respondido, ¿no? Y estamos trabajando, ¿no? Este, el peritaje de parte para que estas personas, ¿no? Que hayan abusado de ella, que hayan violado a la niña, que la han violado, ¿no? Este, pasen al Poder Judicial. Y no sigan haciendo con otros niños lo mismo, ¿no? Porque justamente la impunidad es otra de los factores que tenemos en nuestro, en nuestro país, ¿no? O sea, realmente todas las, todas las violencias se juntan, ¿no? Y acá están. Todas las violencias se juntan y son la violencia física, psicológica, sexual, social, ¿no? Económica, eh, encima del bullying y el acoso escolar, ¿no? Muchos niños, muchos de estos niños, por ejemplo, esta niña, por ejemplo, cuando la encontró la mamá, tenía tres semanas que no se bañaba y tenía piojos y no iba al colegio, prácticamente, no quería ir al colegio y la dejaban que no fuera, ¿no? Entonces, como justamente yo hablé con las personas del MINEDU en un momento, lo que se debería de hacer es, este, aumentar una cláusula en este, en esta regla de convivencia escolar, ¿no? Respecto a este tipo de niños de desprotección. Porque, ¿qué pasa? Que como este, como están, diríamos, eh, sucios o con, o con problemas, ¿no? De, de piojos o de, de suciedad. Entonces, muchas veces los profesores no se dan cuenta, ¿no? Que estos niños son maltratados y los maltratan encima. Porque los sacan en medio y les dicen, eh, usted que está con piojos, ¿no? Entonces, como si ellos, ¿no? Este, fueran los culpables de su falta de cuidado, ¿no? Entonces, se los, lo que se llama el, el maltrato vicarian, que, ¿no? El maltrato secundario. Y, y claro, eh, eh, como son chicos, eh, que, que su nivel de resiliencia es bajo, o, o en todo caso, no. No, no, no han desarrollado esta, este, digamos, actitud resiliente, no han podido desarrollarla, o, o están superviviendo, digamos, en, en sus propias casas, superviviendo este abuso, este maltrato, ¿qué pueden hacer estos chicos en el colegio, no? Cuando los, los maestros no son sensibles a estas cosas, y no se dan cuenta, ¿no? Que, que justamente con esa actitud, muchas veces, ¿no? De, 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 de discriminación, o de, eh, rechazo, lo que están, eh, agregando es una más, una violencia más, ¿no? Y la cadena de la violencia, ustedes saben que si no la rompemos, sigue, y sigue por generaciones, ¿no? Entonces, tenemos que tener, digamos, en cuenta esto, ¿no? Tenemos, bueno, después viene la explotación sexual, la trata de niños. Entonces, esta chiquita, por ejemplo, me decía, ahora ya tiene dieciocho años, y cuando me cuenta sobre el tema, me decía que ella, ella, lo que, bueno, lo que el, uno de las personas estas que vivían con ella, este, se iba en la noche, subía, se subía a su cama y le rozaba, ¿no? El cuerpo, este, y ella pensaba que, primero que tenía claro en su cabeza que nadie la quería en esa familia, y que de repente ella pensaba que esa era una forma de pagar, era un pago que tenía que hacer aguantando, este, el, digamos, estos tocamientos individuos de este señor, porque él le daba de comer, él le daba, la dejaba que vea televisión, y la dejaba que no vaya al colegio, ¿no? Una, imagínense, o sea, era una, estamos hablando de una niña pequeña, ¿no? Una niña de doce, trece años, y esta, este abuso sexual, este, empezó desde los seis años de edad, desde los seis hasta los doce fue abusada por este señor, y a los doce años fue violada por el otro, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo el, el, la niña, dentro de su cabecita, o sea, los niños, cuando hay una situación tan fuerte, tan, tan dolorosa, ellos mismos buscan una explicación, ¿no? A lo que les está pasando para poder entender, para poder seguir sobreviviendo a esa situación, ¿no? Bueno, y ahora entramos a la, la adopción, ¿no? La adopción es la última posibilidad, cuando no se ha logrado que la familia biológica cumpla su rol protector. Pero, ¿qué pasa? Que, eh, eh, en este caso, por ejemplo, el Estado le quita la patria potestad a la madre, ¿no? En este caso se la dio a la hermana, ¿no? La hermana es una profesional, y ahorita es la tutora, y, y la chica ahorita está en la universidad, está estudiando Derecho, y es deportista. Entonces, diríamos que en estos cinco años ha hecho un buen trabajo la hermana, la hermana, digamos, este, que es la tutora actual, ¿no? Y que, y que la rescató de esa situación. Pero, ¿qué pasa si no hubiera habido esta hermana, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el Estado le quita la, si es que llega, ¿no? A la denuncia al Estado, porque muchos casos están allí, los chicos siguen sufriendo en sus casas este maltrato, este abuso, y nadie hace nada por ellos, ¿no? Realmente es terrible. Entonces, cuando, si es que llega al Estado, cuando llega, el Estado les quita la tutela, pero les hace, diríamos, es provisional, porque el objetivo principal es que se reinserten en su familia. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños no quieren separarse de sus padres. Recuerden que uno de los derechos del niño es el consentimiento. Por ejemplo, ante la adopción, él tiene que tomarse en cuenta la consentida, que se llama, ¿no? O sea, primero declararlo en desprotección, luego que no se encuentre ningún familiar que pueda hacerse cargo de este niño, ¿no? Y la consentida, o sea, el niño quieras, ¿no? Ser adoptado, ¿no? O sea, aceptar la adopción. Y muchas veces esos niños, bueno, son puestos en un CAR, en un centro de atención residencial, donde ya se sabe que no es igual que una familia, ¿no? Y donde se ha comprobado que por cada año de institucionalización hay tres meses, en el mejor de los casos, y hasta más de retraso en su desarrollo socioemocional, que no es lo mismo que tener una familia. Ahora, diríamos que la unidad de protección especial tiene lo que se llama las familias de acogimiento, ¿no? Profesional, ¿no? Así conjuntamente con las familias adoptivas, o las que, el grupo de familias que están esperando que han sido evaluadas para recibir adopción, está el grupo de familias, ¿no? De acogimiento temporal, que cualquiera de nosotros, psicólogos, podemos, podemos, diríamos, tenerla. Pero, ¿qué pasa? Que hay un riesgo, porque son familias temporales. O sea, el niño va un tiempo, no los va a adoptar, no se va a quedar con ese niño. Y entonces ahí van a haber problemas más graves, pues, porque ese niño se va a acostumbrar y después se va a tener que ir. En cambio, ¿por qué no trabajar con las familias que están seleccionadas, ¿no? Luego de una, un trabajo arduo, ¿no? Y complejo, con entrevistas, con pruebas, etcétera, respecto a la idoneidad de estas familias, que no solamente son del Perú. Bueno, en primer lugar, se prefiere, es subsidiaria, ¿no? O sea, las familias peruanas son primero y las extranjeras son después. O sea, por eso se llama que es subsidiaria. En primer lugar, el niño, se busca que el niño se reinserte a su propia familia, a su familia biológica. Se prioriza, como les decía anteriormente, la familia biológica. Cuando no se puede, bueno, se hace un trabajo. Se le pone como dos años, por ejemplo, de trabajo, de seguimiento, ahí donde está el psicólogo. Y como les digo, no se puede hacer porque diríamos que no alcanzan los recursos humanos, pues, ¿no? Entonces, bueno, se trata en lo posible y pasan dos años y de repente esta familia no ha hecho nada por este niño, por recuperar, diríamos, esta capacidad de proteger a este niño. Entonces, allí es donde se decide tramitar la adopción, pero tiene que hacerla un juez. El juez es el encargado y acá están las cantidades de adopciones. Miren, ni siquiera llega al 0.1% de los casos que tenemos en desprotección. En el año 2017 habían 111 adopciones, en el 16, 113, en el 15, 124, en el 14, 130 y en el año 2013, 140. Ahorita no tengo los últimos datos, pero me han dicho que ha empeorado. Yo siempre estoy en contacto con las personas porque justamente por todos estos cambios que han habido, muchas veces se retrocede en lo que se ha avanzado. Durante el primer trimestre del año pasado que yo estuve justamente en el Ministerio de la Mujer, se subieron 17 adopciones y se trató en lo posible de agilizar. Ahora, ¿qué pasa? Que estas adopciones son descentralizadas, son las unidades de adopción, las UAS, y es a nivel de todo el Perú. Imagínense si en Lima, si en Lima faltan recursos, imagínense cómo será en Cerro de Pasco, en, no sé, pues en Huancabelica, en algunos lugares lejanísimos, lejanos de nuestro país. Sabemos que nuestra geografía es tan compleja, tan rica y al mismo tiempo tan dura, ¿no? Es una, digamos que es una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todo, hay mucho centralismo, en realidad, los, las personas encargadas de estas unidades de adopciones no están capacitadas para hacer esta evaluación socio, ¿no? familiar, que justamente los psicólogos tenemos esta prioridad y ahora no todos los psicólogos nos hemos especializado en niñas, niños y adolescentes. Entonces, también ahí hay una necesidad de especializarnos, ¿no? en clínica, en problemas sociales y en esta cuestión del desarrollo infantil, ¿no? Justamente porque este es importante conocer sobre lo que significa el desarrollo infantil temprano y el desarrollo infantil a lo largo de la vida y de la infancia y de la adolescencia. Y también tenemos además que estos niños, por ejemplo, que que son puestos en un centro institucionalizado, ¿no? En un CAR que le llaman. Se vuelven discapacidades, o sea, desarrollan discapacidades, tienen problemas a nivel del lenguaje, tienen trastornos a nivel de la socialización, ¿no? Este, etcétera. Entonces, que convierten, miren, miren cómo el mismo sistema, ¿no? Los convierte a estos niños en niños especiales. Entonces, se llaman adopciones especiales porque ya ha pasado varios años que están allí. Los padres los dejan allí porque creen que, como les decía al inicio de la conferencia, este, creen que si ya están cubiertas con necesidades de alimentación, ¿no? Vivienda y, y bueno, abrigo físico, ¿no? Este, entonces, ellos creen que, y, bueno, ahora, ahora, ahora el problema se ha acudizado más porque en realidad están recibiendo, pues, como ustedes saben, no van al colegio, no van a los colegios y, y en los centros de, de, de acogida, residencial, este, no tienen las suficientes pantallas de televisión, ¿no? Como para recibir las clases, la cantidad de niños que hay allí, los diferentes, o sea, tendrían que tener, porque tienen niños de diferentes edades, ¿no es cierto? Entonces, se complejiza mucho más esta desprotección y esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, tenemos acá en este grupo de, de adopciones especiales, tenemos a los niños mayores de seis años, porque ya pasó, ¿no? Diríamos que ya pasó el tiempo y siguen institucionalizados, ¿no? Entonces, son seis años, mayores de seis años, luego tenemos los grupos de hermanos, son, a veces son hermanitos, entonces, no los pueden separar, entonces, cuando alguien lo quiere adoptar, van a tener que adoptar a este grupo de hermanitos, y no es igual adoptar a un niño, a un niñito de entre cero y cinco años, que son las, que la mayoría de personas prefiere adoptar, porque además, en esa edad, es una mejor edad, cuanto más temprano se adopta, es mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso de las adopciones especiales, digamos, son los que más necesitan ser adoptados, y no, y no llegan, digamos, los padres que deberían de adoptar a estos niños, o que quieran adoptar a estos niños, ¿no? Los chicos con problemas de salud, con VIH y SIDA, que también hay algunos niños, niños con este, problemas este, de, de cáncer, o de algún, o de problemas a nivel de corporal, problemas neurológicos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que, este es, entre todos los grupos de niños que hay en las adopciones, digamos que hay un grupo que se llama adopciones especiales, que son los más violentados por el mismo sistema que tenemos desafortunadamente, y que no permite una, diríamos, un resarcimiento rápido, ¿no? Una, no permite conocer la urgencia, lo urgente que es que estos niños recuperen su capacidad de vivir en familia, ¿no? Y acá hay algunos datos, miren, del Ministerio de la Mujer, justamente, que son, el primero es, por ejemplo, la cantidad de niños que ingresan al sistema, ¿no? Tanto en riesgo como en desprotección, son del 2017 y 2018, o sea, 24,812, ya más o menos, o sea, tenemos que 12,000 son por año, ¿no? Los que ingresan al sistema, ¿no? ¿Y cuáles concluyen? Miren, concluyen 2,528, o sea, de los 12,000, concluyen 2,000, se dan cuenta del procedimiento por desprotección familiar provisional, luego tenemos los de riesgo, solamente 111 concluyen, y los de, las adopciones, pues, 134, lo que les decía, poquísimas, ¿no? Ustedes vayan sacando sus estadísticas, ¿no? No llega, creo que ni al uno, espérate, ni al 10% llega, ¿no? Estamos hablando de los 12,000. Luego tenemos los niños declarados judicialmente en desprotección acumulados al periodo de medición y después tenemos los que están declarados en desprotección o abandono y que permanecen en CAR acá y que deberían de ser, ¿no? Este, puestos en adopción o declarados en abandono y en adaptabilidad. no debería haber ningún niño en ningún CAR en este momento. Sin embargo, cada día hay más niños, ¿no? Luego tenemos los declarados en riesgo, acá también está un grupo grande, ¿no? De riesgo y luego tenemos que la UP, ¿no? La Unidad de Protección Especial es la que se encarga, diríamos, de antes de las adopciones, como les decía, las adopciones son en la última medida, ¿no? Diríamos que es algo urgente e importante, sin embargo, se lo deja al final, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, como les decía, se prioriza el trabajo con la familia y está bien que se priorice el trabajo con la familia, pero se tiene que trabajar con la familia, pues. Es el asunto que no se trabaja suficientemente por la familia, ¿no? Existen algunos, diríamos, iniciativas, ¿no? Muy cortas, pero que, por ejemplo, el INAVIF, el INAVIF tiene los CEDIFs, los Centros de Integración Familiar, ¿no? Diurna, donde dan los niños mientras los padres trabajan, ¿no? Van los niños ahí para apoyarlos en sus tareas, luego tenemos las guarderías, las cunas, pero no son suficientes, ¿no? Son suficientes, ¿no? Para, entonces, diríamos que hay una línea de tiempo donde, desde el momento en que se identifica el riesgo, ¿no? Ah, no sé cómo andamos de tiempo, sí, ya, una línea desde que se identifica el niño en desprotección hasta que se declara su desprotección, si fuera el caso su adoptabilidad, ¿no? Se da la consentida y recién entonces ahí el expediente ingresa a la oficina, a la Dirección General de Adopción, ¿te dan cuenta? Entonces, la UP, la Unidad de Protección Especial, realiza una investigación socio-familiar, les decía, y elabora el plan de trabajo individual, es el PTI, que tiene que, digamos, es como un plan terapéutico, ¿no? En el caso de los chicos en riesgo es un año y a más, a más, máximo un año y medio. No, no se respetan muchas veces estos plazos, ¿no? Pero por lo menos esta ley da un plazo, antes no había plazos, entonces podrían pasar diez años, podrían estar, miren, podrían caerse toda su vida en el CAR, en el centro, y no solamente eso, sino que cumplen dieciocho años y siguen viviendo allí porque les da, a las autoridades les da pena, pues, ¿no? Que se vayan, porque prácticamente toda su vida han estado allí, ¿no? Entonces, realmente, no es una solución, ¿no? Sin embargo, es lo que se ve, los datos que tenemos de esta situación y muchas veces también las personas que elaboran en el CAR establecen vínculos con estos niños y, digamos, que se encariñan con estos chicos y no quieren que se los adopten, ¿no? Entonces, hay como una especie de celos, ¿no? Que los seres humanos, pues, diríamos, como psicólogos, sabemos, pues, que tenemos este tipo de sentimientos y de actitudes, ¿no? No todos son, o sea, no existe un ser humano perfecto. Entonces, bueno, entonces tenemos acá que es importante la capacitación de nosotros, de los psicólogos, ¿no? En este plan de trabajo individual y en el estudio socio-familiar para que, para que haya un plan terapéutico y para que haya un seguimiento y dan a la familia una oportunidad de recuperarse un rol protector, ¿no? Y, bueno, como decía, en el riesgo es año y medio, en los casos de desprotección es máximo dos años, máximo, ¿no? Pero como les decía anteriormente, ni siquiera había plazos. Luego tenemos que el objetivo principal es el retorno del niño a su familia de origen. Ese es el objetivo principal, ¿no? Y si eso no se logra, se da la posibilidad, recién se da la posibilidad de adopción. Y es importante, como decía, el consentimiento del niño. Y muchas veces los niños, nosotros los que trabajamos con niños sabemos que los niños no quieren separarse de los padres a pesar de que la madre los maltrata y la defienden y no dicen nada, ¿no? O sea, se convierten en padres de sus padres. De verdad, es, es, es terrible, ¿no? Es ver estos niños que, se sienten culpables, ¿no? Se sienten culpables porque algo malo debo haber hecho yo porque mi mamá me trata así, ¿no? Realmente, eh, esta situación diríamos que no solamente en los niños, ¿sabes? En adolescentes también y en, y en estudiantes universitarios porque yo trabajo con estudiantes universitarios y tengo casos de chicas que, este, la mamá también igual le ha hecho, pero si sí, eso solamente fueron unos besitos, sin embargo, el hermano tenía 12 años y ella tenía eh, cinco años, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces los padres, por como no saben cómo manejar la situación, minimizan, niegan, porque es como también el, el bullying en los colegios, ¿no? Los, los profesores dicen, no, no, acá no hay bullying, o sea, niegan, minimizan porque no saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces es importante, como les digo, el rol del psicólogo, el liderazgo del psicólogo dentro del equipo interdisciplinario, el psicólogo especializado en niños y adolescentes, ya que la evaluación socio-familiar va a depender, ¿no? De ahí va a depender la elaboración del plan de trabajo individual y, y el declarar al niño, o sea, es algo tan, tan grave, tan serio, es tener la vida, el futuro, el proyecto de vida de este pequeño en las manos, ¿no? ¿Se dan cuenta? la responsabilidad que tenemos los psicólogos y el equipo interdisciplinario, perdón, y luego, bueno, ya les decía de la adopción, que es la última medida y es la definitiva y quiere, y garantiza el derecho del niño a, ¿no? Y adolescente declarado judicialmente en desprotección familiar y adoptabilidad, lo que pasa es que muchos jueces, los jueces de familia son los encargados de hacer el, diríamos, de declarar, pero la unidad de protección especial presenta el expediente, ya todo listo, el juez lo único que tiene que revisar que todo coincide de acuerdo a la ley y dar el, y dar este, su, su, su edicto, pero no, hace de nuevo el trabajo porque desconoce. Otra cosa, que en muchos lugares recónditos de nuestro país tampoco hay jueces especializados de familia, entonces, también es otra área que también tenemos que capacitar, ¿no es cierto? los jueces, los jueces son importantes en este trabajo. Y luego, bueno, tenemos acá la cantidad de chicos que hay, miren, en los hogares residenciales, no debería haber ninguno, no debería haber ninguno, ¿no? Pero sin embargo, miren, hay 2,270, ¿no? Y hay, como les decía, 235 residentes mayores de 18 años viviendo todavía en el CAR porque toda su vida han vivido allí y no saben cómo hacer para este, sobre todo en esta época, bueno, por ejemplo, que estamos en el COVID, ¿no? Con el COVID y los chicos no tienen un lugar donde ir, ¿no? Y el trabajo se ha perdido y todo, y como dicen, la crisis golpea por el lado más débil, ¿no? Y bueno, ahora, respecto a la cultura de adoptabilidad, ¿no? Acá yo, yo la presento como que dentro del, diríamos, desde la desprotección es cuando hay un desconocimiento o una ignorancia, un, digamos, descuido porque se da el círculo de la violencia, pues, ¿no? A su vez, los padres han sido descuidados por sus propios padres y así, tenemos que romper eso porque el derecho del niño, niña o adolescente es de vivir en una familia y la familia tiene que cumplir ese rol protector y afectivo, la familia tiene que proteger, la familia tiene que escuchar la escucha efectiva, la comunicación, el tiempo de los padres, ¿no? De dedicar a sus hijos, pero, ¿qué pasa? Que están estresados porque no tienen trabajo, porque tienen que salir, porque no saben dónde, con quién dejar a sus hijos, por ejemplo, cuando están trabajando. Muchas mamás, por ejemplo, que yo veía de niños pequeños, recibieron muy felices al principio, ¿no? Diríamos, la cuarentena, porque dicen, voy a dedicarme a mis hijitos, decía la mamá, ¿no? Voy a quedarme en mi casa y me voy a dedicar a mis hijitos y esos hijitos tenían dos, tres años, cuatro años, ¿no? Dentro de los primeros cinco años de vida y acá, diríamos que otra de las conclusiones es que existe la necesidad de acompañar a estos padres y a estas madres que trabajan. Por un lado, con las cunas, Centro de acogida, diurna, ¿no? Y con personal capacitado en la atención de la primera infancia, ¿no? Donde los niños puedan tener satisfechas, ahí se les des, por ejemplo, el alimento, el cuidado y también para el apoyo a sus tareas escolares, ¿no? O sea, tenemos acá lo que decía al principio el UNICEF, ¿no? De que estos niños necesitan una estimulación cognitiva y social que no está siendo diríamos cumplida por parte de las familias y sobre todo ahora en este momento en que tenemos el COVID. Y luego, digamos que la adopción es la última medida, ¿no? Y garantiza el derecho a los niños, ¿no? A ser declarados judicialmente en desprotección a vivir en una familia. O sea, la adopción diríamos que es todo un proceso largo, ¿no? Pero que ¿qué es lo que se busca? Que para este niño desprotegido, para este niño vulnerable, ¿no? Este niño que ha sido dañado, ¿no? Por la sociedad tiene derecho a tener la mejor familia. O sea, elegimos la familia, la mejor familia con un equipo de trabajo, ¿no? De psicólogos en la Dirección General de Adopciones que evalúa a esta familia, pero que ¿qué se tiene que priorizar? Se tiene que priorizar la capacidad de resiliencia, ¿no? Es lo que también una de las cosas que quiero aportar, digamos, en esta conferencia, ¿no? Es que muchas veces nosotros usamos pruebas, muchas pruebas psicológicas, etcétera, y también la parte cognitiva y que el niño, ¿no? Este, que los padres tengan un nivel intelectual, digamos, bueno, etcétera, pero también tenemos que evaluar la parte emocional, la parte afectiva y la resiliencia es muy importante, digamos, como veíamos ahora en una clase que tuve con mis estudiantes, este, la resiliencia es un estado, ¿no? No es un, no es un rasgo, es un estado, uno puede tener, diríamos, mostrarse resiliente en un momento de su vida y en otros momentos no necesariamente, no es magia, digamos, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esos vínculos incondicionales, con esta, el sentirse importante, ¿no? Dentro de la familia, porque que alguien de la familia, ¿no? Viva y muera por ti, diríamos, ¿no? Entonces, eso te va a dar, te va a dar un poco, te va a dar la base segura, ¿no? Te va a hacer que tengas esa seguridad y ese empuje, ¿no? A afrontar la adversidad, a asumir, ¿no? Lo que está pasando y a hacer, diríamos, a hacer un cambio respecto a ti misma para poder adaptarte positivamente a esta situación. Un aprendizaje, diríamos, un aprendizaje de la adversidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el momento, justo son los 50 minutos. Acá les he dado alguna bibliografía, ¿no? De Barudi, es uno de los conocidos, bueno, el Ministerio de la Mujer también tiene varios, este, trabajos, hay, 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 por ejemplo, el tema de la alerta poblacional, que es un estudio que se ha hecho, este es muy interesante, sobre los indicadores, ¿no? Los indicadores poblacionales, ¿no? De cada región tiene sus problemas y no solamente se trata acá de, de este, de que la región desarrolle económicamente, sino que también sus recursos humanos, ¿no? mejoren. Y, y hay, hay grupos, hay familias, por ejemplo, donde los, por ejemplo, el nivel de alcoholismo es muy alto, ¿no? Y, y entonces hay que trabajar este tema, ¿no? De, de los vínculos y, y la, la, el aspecto emocional, ¿no? Diríamos, de las relaciones familiares. Bueno, muchas gracias y espero cualquier pregunta con gusto para responderla. Gracias. Bien, doctora, eh, sí, eh, al parecer no tenemos ninguna pregunta de, de, de ninguna de las plataformas, ni de YouTube, ni de Facebook. Bueno, sigo esperando noticias por ahí. Todavía quedan un par de minutos que alguien quiere todavía hacer una pregunta. Todavía pueden hacerla. Bueno, por algunas conclusiones más tal vez se quisiera hacer respecto a la exposición que acaba de presentar, ya que no hay preguntas. Ya, bueno, como no, no hay preguntas, podemos cerrar un poco la conferencia, ¿no? Diciendo que, eh, que, que se tiene que haber una, digamos, una comunicación entre los resultados de evidencia en la academia, o sea, las investigaciones, los estudios de evidencia, ¿no? Basados en la evidencia y las necesidades particulares de nuestro país, de nuestras poblaciones, ¿no? O sea, no podemos estar tan divorciados, o sea, tenemos que aterrizar nuestras intervenciones, tenemos que aterrizar nuestros conocimientos para, eh, lograr, ¿no? Diríamos que nuestra población, eh, eh, digamos, se desarrolle y fortalezca, ¿no? Su capacidad para afrontar las situaciones de adversidad, para mejorar tanto, eh, económicamente como, biopsico, socialmente, ¿no? O sea, diríamos que la inversión en los niños pequeños está comprobado que da más réditos que la intervención en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Este, ¿por qué? Porque son los primeros años de vida, además, se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Se tiene que tener aliados, se tiene que contextualizar estas intervenciones, ¿no? ¿Para qué? Para, para poder, este, diríamos, saber si estamos dentro de lo que, si nuestros objetivos están cumpliendo o no. ¿Es cierto? Por ejemplo, ahora en la, en la mañana, eh, hizo una presentación, una colega, la autora Angelina Novella, sobre una intervención en madres adolescentes, por ejemplo, y una de las cosas que se vio, desde el lado de la resiliencia, y hay una escala de, de, de resiliencia de Marbil y Jun, que ella ha, este, adaptado acá a nuestro país, y que se puede usar, que está en, en internet, que se, que podemos usarla, eh, y que podemos, de alguna manera, hacer un, una investigación al respecto, y, y que lo que se vio en este grupo de madres, por ejemplo, es que justamente su nivel de satisfacción disminuyó, pero es que claro, eh, lo que se trata acá es de afrontar la adversidad, en estos momentos no se trata, no, de, de, de ser felices, solamente, no, podemos, el sentido del humor es una, uno, también otro de los pilares de la resiliencia, pero en este momento, diríamos, o ante situaciones como, por ejemplo, el embarazo adolescente, no, y el hecho de asumir la maternidad, lo que se tiene que hacer acá es un afrontamiento a la, a la situación que estamos viviendo, no, es igual como, por ejemplo, en los temas de, de violencia en la escuela, no, lo que se trata es de afrontar, digamos, desde diferentes ejes, no, esta multicausalidad de, 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 de los problemas sociales, no, que el modelo ecológico, no, es el que nos permite, de alguna manera, entender la complejidad de, de esta situación, o sea, yo lo que quiero es, mayormente es hacer, o sea, sembrarles un poco la, la, la interrogante, y, y también, no, la responsabilidad que tenemos como sociedad ante los niños más vulnerables, no, niñas y niñas y adolescentes vulnerables, eso sería todo, muchas gracias. Gracias.